Para las mujeres que les encantan los zapatos. Para las mujeres que les gustan el GBG, que tal, que les gustan el rock, salta con alto, solo $44.99, estos RSZ, que bonitos estas, que están bien bonitas, si no cuestan $32.99, estos. De brillito y oscuro, miren estos que bonitos, $33.99, en rose, bien bonitos, miren estos que bonitos, Mary Kay's, los que les gustan, comodidad, bien bonitos. Estos cuestan $99, casi $100, son bonitos. Miren que bonitos estos, es solo $33.99. Estos que bonitos, no sé cuánto costarán, no dice el precio, pero están muy bonitos. Les gusta este tipo de fotos, estos que bonitos, miren estos que bonitos, $160, bien bonitos. Súper bonito. Súper bonito. Esto es Goosey. Muy bonitos, $44. Les gustan los tenis, qué bonitos, de marca, son de marca. Es Michelle Caro. Mirad un cintur Petra. Gracias. Gracias.